¿Qué es la biblioteca online ENI? Biblioteca online ENI es una plataforma de libros electrónicos cuyo responsable es ENI, que es un editor de libros especializados en informático. Por tanto, la materia de esta plataforma básicamente es informática, programación de ordenadores, inteligencia artificial, etc. Podemos verlo en la descripción del registro en el catálogo FAMA. Para acceder a este recurso, tenemos que hacer clic aquí, en su nombre, bajo el apartado Acceso. Una vez que nos conectamos, es importante que tengamos en cuenta que para poder acceder a la biblioteca online ENI, además de acceder mediante UBUS, debemos escoger un seudónimo. Este seudónimo nos va a permitir que todo lo que trabajemos en nuestro perfil esté disponible para la próxima vez que entremos. La opción de contraseña, como podemos ver aquí, es opcional. Hacemos clic en Conectarse y accedemos a la plataforma. Vemos que es una plataforma, una interfaz muy sencilla. Para localizar los documentos, tenemos dos tipos de búsqueda. Está la opción de explorar, que podemos ver todos los tutoriales y libros sobre los distintos temas. Y podemos ir navegando y ver lo que nos interesa. También podemos hacer búsquedas. Por ejemplo, podemos buscar todo lo que nos interesa sobre HTML5 o poner más palabras clave en esta cajetilla y le damos a buscar. Y obtendremos todos los documentos que traten sobre el tema. Debemos fijarnos en los filtros, que suelen ser por tipo, por temática y, muy interesante, por nivel de contenido. Si va dirigido a usuarios expertos, iniciados o medios. Esta es una opción muy interesante de esta plataforma, claramente orientada hacia el aprendizaje. Podemos pinchar en un documento. Aquí tenemos la portada. Podemos verlo y empezar a leerlo. Si nos interesa, lo podemos guardar desde los favoritos. Desde esta estrella que yo tengo aquí, puedo acceder a los documentos que he ido guardando. Cuando tenga suficientes documentos, puede ser interesante ordenar por los distintos criterios que te permite la plataforma. Una vez dentro del documento, podemos revisar el índice de contenido. Podemos, por ejemplo, ir a la información y podemos ir leyendo este libro electrónico. También podemos añadir notas. Vamos a abrir este otro. Y, como vemos, podemos crear aquí una nota. La guardamos. Y, cuando nos vamos a favoritos, podemos ver aquí, con un círculo verde, señalado las notas que hemos añadido a ese documento. También es muy interesante que podemos buscar dentro del libro todos los conceptos que queramos. Y nos va a recuperar las palabras que nos interesan donde aparezca dentro del documento. Y irnos directamente a buscar esas palabras en contexto. Acordaros también que, desde la pestaña de inicio, podemos estar al tanto de las novedades. Podemos ver todas las novedades y nos va a aparecer aquí cuál ha sido la última consulta o libro que hemos leído. Esto es todo y esperamos que esta plataforma os resulte interesante para vuestros estudios y docencia.